WordPress es la plataforma más popular del mundo para la creación de sitios web, pero aunque es aprobada y utilizada por millones de usuarios, crear y publicar un sitio web con WordPress no es la tarea más fácil para los principiantes. Además de todo el trabajo que requiere la configuración del hosting y la instalación de WordPress en el servidor, también hay que preocuparse de los plugins que se van a instalar para crear el sitio web. Y en el caso de las agencias, todavía hay que tener en cuenta la gestión de varios servidores y cuentos. Con la completa solución de Builderall para WordPress, tienes tu WordPress instalado y funcionando en tu servidor con solo unos pocos clics. Pero a diferencia de otras aplicaciones similares con nuestro sistema, tienes el control total de tu servidor, así como formas de escalar el número de servidores en tu cuenta, lo que te permite crear tu agencia de sitios web. Simplemente no hay una manera más fácil para que tengas una instalación de WordPress escalable y profesional. ¿Y cómo se crea el sitio web con WordPress después de la instalación? ¿Qué plugin debo usar? ¿Qué constructor de sitios debo comprar? Puedes utilizar cualquiera de los constructores nativos o de WordPress que se venden por separado. O puedes utilizar todo el potencial de la plataforma más completa del mundo y construir tu sitio web con nuestro Chita Website Builder para WordPress. Una solución exclusiva que Builderall ha desarrollado para aquellos que quieren utilizar la estructura de WordPress, pero que buscan un constructor de sitios web más intuitivo, más rápido, con más plantillas disponibles y con más recursos. Y a diferencia de otros constructores, podrás utilizar el Chita Builder para WordPress con acceso total sin tener que comprar licencias para cada sitio web que vayas a construir. Además, puedes seguir aprovechando todas las integraciones que Builderall ofrece dentro de su plataforma, como el CRM, el Email Marketing, Super Checkout y mucho más.